En tres palabras, vamos a hacer tres palabras, en tres palabras que debo hacer para no perder la esperanza en mis metas, tres palabras para no perder la esperanza, esas tres palabras serían oración, esas tres palabras serían acción de gracias y esas, ah no, ya hice ya las tres. Ay Dios mío, Maribelda, está pintada, ahí está pintada Maribelda, no veo esto acá, me toca tener esto acá. Listo, hola, ¿cómo estás? Entonces, es que tres palabras, ¿cuáles son las tres palabras para uno no perder la esperanza en sus metas? ¿Qué es lo que uno pierde, mujer del futuro? Vamos a hablar de esas tres palabras, tres palabras para no perder la esperanza. Primero, oración. Oración. Pídale a Dios oración. Y yo vuelvo, insisto, Dios es necesario en nuestras vidas. Sin Dios no se vista que no va, porque Dios es una frecuencia extraordinaria, maravillosa, que hasta no se puede ni definir, pero aquí está Dios. Oración. Segundo, da gracias, 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 gracias. Palabras mágicas, tres palabras mágicas, tres palabras mágicas para, escríbame eso, por favor, que estoy aquí muy juiciosa, para no perder la esperanza en mis metas. Mi trabajo es decirle a usted, no, siga, siga, continúe, continúe, por favor, no abandone, no abandone, no me esté cambiando de metas. A mí me aterra, Dios mío, ayúdame, termina primero las tres palabras para que puedas continuar con lo que tienes que decir. Hay una cosa que se llama un espíritu de confusión, un espíritu de distracción, un espíritu de mente errante. Y ahorita les voy a hablar de esto, ¿ok? O sea, esto es algo que está sucediendo mucho, y entonces perdemos la esperanza. Entonces, vamos a ir resumiendo. Muchachas, imagínense que descargué una aplicación que dices que subtítulos instantáneos, y me molesta aquí en la computadora. Ese es un espíritu de distracción, porque yo quería hablar de las tres palabras y ya me fui por allá. Véanlo acá, véanlo, véanlo, si lo ven. Es necesario que ustedes lo puedan ver, lo puedan distinguir. Ahí lo tengo, ay Dios mío. Se me entró en la computadora un programa que descargué a propósito, pero que no lo debía descargar. Bueno, ¿cuáles son esas tres palabras? Dios, gracias y enfoque. Vuelvo y repito las tres palabras. Dios, gracias y enfoque. Esas son las tres palabras que nosotros vamos a trabajar para no perder la esperanza en las metas. ¿Usted ya las escribió? Mujer, me dices si ya las tienes. Y las vuelvo a repetir porque necesito enfoque. 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 Vuelvo y repito. ¿Cómo se aprende? Se aprende por repetición. Voy a tratar de darlo en tres palabras para que esto sea más fácil. Al cerebro le encanta el número tres. Al cerebro le encantan tres palabras, tres cosas que debo de hacer para no perder la esperanza. Primero, Dios. Es más fácil yo poderte decir que mantengas la esperanza, que primero pide oración, segundo, dar gracias y tercero, mantén el enfoque. Distracciones hay en todo momento. Las distracciones están ahí. Por eso es importante mantener un enfoque. Por eso es importante no estar cambiando de... El enfoque es este. Esta es la meta. Aquí está mi meta. Pero yo me distraigo mirando para otro lado. Entonces yo tengo que regresar la mirada a mi meta y mantener la esperanza. ¿Y cómo mantengo la esperanza? La esperanza es tener fe de que lo invisible que está en mi mente, porque la meta, por eso es una meta. Una meta es lograr algo que tú ahora no tienes. Entonces, escríbeme ahí, ¿qué es una meta? ¿Qué es una meta para ti? ¿Qué es una meta para ti? Estoy esperando que me escriban, porque si no me escriben, entonces no puedo leer lo que me van a escribir. Marimenta, no se distraiga. ¿Sí ven cómo se distrae uno de fácil? Entonces, esa distracción, ¿cómo así? O sea que usted está poniendo en juego su meta de dar una clase para enseñar a las mujeres a que no pierdan la esperanza porque se está distrayendo de que no le están escribiendo. Eso es un espíritu de distracción. Yo lo estoy viendo. Cuando tú puedes ver, cuando tú te autoobservas y cuando tú te puedes observar, nadie me lo está diciendo. Yo estoy observándome. Que yo tengo que estar enfocada en tres palabras y tengo que aprender y repetir cuáles son esas tres palabras. Si usted hoy solamente se aprende estas tres palabras, usted va a mantener la esperanza en sus metas. ¿Y cuáles son, Marimelda? Son Dios, gracias y enfoque. Enfoque en que en una sola cosa a la vez. Yo no puedo estar mirándote a ti. No puedo estar mirándote a ti y ya perdí el enfoque. Me fui a mirar otras cosas. Y eso es lo que yo he notado que muchas de ustedes o muchas mujeres me dicen. Bueno, Marimelda, vea, yo voy a, me voy a proponer y voy a comprarme, por ejemplo, una casa. Yo me quiero comprar este año una casa. Pero como hay tantas casas y como hay tantas cosas y entonces como hay tantas opciones, como hay tanta diversidad, usted se pierde buscando la casa y se pierde y encuentra y se perdió. Y dice, no, es que sabes que ya estaba mirando que hay muchas opciones. Vea, hay casas en Miami, hay casas en México, hay casas en Colombia, hay casas en New Jersey, hay casas aquí al frente. Entonces yo primero quería una casa aquí en New Jersey, pero me di cuenta que los impuestos son muy caros aquí en New Jersey. Y entonces yo lo que quiero mejor es ya comprar otra casa en Pensilvania, que queda a tres horas y después va a Pensilvania. Y entonces eso queda muy lejos de su lugar de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Ya se perdió, se confundió, se distra. Y entonces ya la cuota inicial, pues como usted ya se embolató, ya se la gastó, porque apareció otra cosa. Y cuando usted menos piensa, usted no terminó su propósito, usted no terminó su meta, porque se distrajo. Tiene, ay Dios mío, ilumíname Señor, tener que mantener el enfoque en una misma cosa. Muchachas, yo no me puedo perder de este foco, yo no me puedo perder de ahí. Porque si me pierdo de aquí, de este foco, de este enfoque, entonces no entrego la información que tengo que entregar. No te entrego estas tres palabras, porque Dios existe. Soy testimonio fiel de que Él existe y que Dios te va a ayudar. Pídele dirección, pídele, dile Dios, yo quiero comprarme esa casa. La quiero en New Jersey. La quiero de dos pisos. La quiero con parqueadero. Y yo sé que hay una casa para mí. Porque si en tu mente está comprarte esa casa, tú lo vas a lograr. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya cambiaste el pedido. No puedes estar cambiando los pedidos. Es como... Dios, ayúdame para yo tener ejemplos. Para abrir el entendimiento. ¿Y cuál es el ejemplo? Te voy a dar un ejemplo. Pídale a Dios. Entendimiento. Listo, ya le pedí. Vino el mesero. Vino el mesero. Y el mesero me dice... Buenas tardes, Doña María Inmeda. ¿Cómo está? Ay, Dios mío. Hoy me cambié de peinado. Ay, espérate que es que... Vea, y me distrajo. Ay, Dios mío. Qué distracción. Me distraje, me distraje. Distracción número uno. Pero me observé y me di cuenta. Otra vez vuelva. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Escribame ahí. Acuérdese. ¿Qué era lo que yo estaba hablando? Hablando del mesero. Llega el mesero y me dice... Señora María Inmeda, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué desea tomar? Y yo le digo, tráeme, por favor, un café. Me traes un café negro, sin azúcar. Gracias. Y el mesero me dice, con mucho gusto, señora María Inmeda, estoy para servirle a sus órdenes. Y el mesero, ya hice el pedido, ya el mesero se fue para la cocina. Chum, chum, chum. Y el mesero iba caminando. Y cuando el mesero llegó, donde el que hace los cafés, le dijo al señor de los cafés, por favor, me le hace un café a la señora María Inmeda, que llegó lo más de linda hoy, con una camisa blanca. Y esa señora es muy querida, háganmele un café bien bueno a esa señora, que ella lo quiere negro, cargadito y sin azúcar. Y el mesero, pues, todo contento, allá con el cocinero y haciendo, pues, ese café tan rico. Y yo aquí hablando con ustedes, y bueno, ya están preparando el café. Sí, pero a ella le gusta cargadito, échele dos cucharaditas más, pero de cafecito. Y que sea colombiano, por favor, el café, porque a ella le gusta colombiano, no árabe. A ella le gusta café colombiano, negro, sin azúcar, por favor. Y el mesero, muy contento, haciendo el café, y nosotras aquí conversando. Cuando menos piensa, ya viene el mesero, ahí va entrando. ¡Ay, mesero! Yo no quiero café, ya cambié de opinión. No, 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 no quiero café. Cambié de opinión. Así, Dios está haciendo todo para ti. Tiene allá a todos los ángeles y están eso, bravo, Marimelda quiere café, eso, aquí le tenemos eso. Pero, ¿qué pasa? Que esa Marimelda, cuando le traen el café, que ya vienen entrando a la puerta. Con el mesero aquí en la mesa, aquí ya, el pocillo, hecho. Y la Marimelda, ¡ay, no, gracias, Benny! Y que es que, ¡ay, perdóname! Y por eso que hablamos y todo, pues, como, ¡ay, discúlpame! Mira que es que cambié de parecer. Y yo ya no quiero café. Yo ya quiero agua. Y broga, como, cógela y zarandiala. Ya cambiaste de opinión. El mesero le dio una rabia y fue allá, donde el cocinero, y le dijo, ya no dijo, la señora Marimelda, como es de querida, de divina, de preciosa. Ya dijo, esa vieja chancluda cambió la orden. Y el mesero dice, ¡qué desespero de vieja! Y se demora para traer la orden. Y creé un ambiente, y creé una energía de, ¡oh, qué pereza! Antes de hacer la orden, antes de pedirle a Dios, ¡organice bien las cosas que usted quiere! No esté cambiando de opinión, no esté distraído, no esté con una mente errada, que es lo que usted quiere. No esté cambiando las órdenes, porque usted me desespera. Porque no está bien. Tiene que tener una orden clara y definida, y luego esperar a que le llegue, y listo. ¿Cambiamos la orden, o quiere que yo siga así? Que él ya volvió otra vez, me trae en el agua. Señora María, mire el agua. Y yo, ¡ay no, vení! ¡Ay no, 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 no! ¡Qué pena! ¡Ay, es que como aquí acabé de conversar con esta señora y me dijo que yo no cambiara las órdenes, me traí otra vez el café! Señora, ayúdame. O sea, pierden la esperanza. Haces, haces todo un ambiente tan complejo, tan, tan, tan difícil, que, que ya, ya, o sea, ya, ya, ya. ¿Ves? O sea, que yo ya me voy a ir de aquí. Aquí ya no le traen a uno el agua. No, y para el café. Y ahí está el otro que había tirado el café, lo había botado con rabia, lo había tirado, porque cómo van a dejar un café ahí, esperando. No, no pueden dejar ese café ahí. Lo botan y enseguida yo llego y pido el café. Señor, ayúdame. A que esta mujer que me está viendo, deje de estar cambiando los pedidos. Dios, que cuando te vayan a pedir algo a ti, Señor, sean concretas, sean claras, y que cuando lo pidan tengan la paciencia y la perseverancia para que tú arregles todo en el mundo celestial, en el mundo invisible, y arregles todo para que esa mujer tenga esa paciencia de esperar y no esté cambiando de parecer, para que esta mujer mantenga la esperanza. Señor, por favor, yo sí te pido en nombre de esta mujer que está aquí. Para que le quites ese espíritu de confusión, para que le quites esa mente errante, esa mente que está cambiando a toda hora, y para que ella pueda enfocarse, para que ella pueda estar aquí, enfocada, entregada, para que tenga ese espíritu de enfoque en una sola cosa. Enfócate en una sola cosa. Yo no me puedo enfocar en muchas cosas a la vez, porque quiero darte lo mejor de mí aquí y ahora. Entonces, ya perdí el café, ya perdí el agua. ¿Por qué? Porque es que con esa cambiadera, y me da una rabia, es que de verdad que me da rabia. Pero voy a volver a hacer el ejercicio. Puedo cambiar de, otra vez, de frecuencia vibratoria. Mujeres, nosotras podemos cambiar la frecuencia, y Dios siempre está. Es como si Dios está aquí, Él está aquí. Pero yo, con mi confusión, me pierdo, pero también puedo volver a enfocarme, y también puedo volver a hacer el pedido. ¿Quiero volverlo a hacer? Laura, ¿quién está ahí? ¡Marta! ¡Marta, Marta, Marta! Hay que decirle tres veces, Marta. ¡Marta! Hermosa, te amo. ¡I love you! ¡Qué rico que estás aquí, Marta! Yo necesito que Laura, yo necesito que Paula, me diga, Marimeida, vuelva a hacer el ejercicio, pero no cambia de opinión. A ver, ¿qué cara hace el mesero? ¿Quieren hacer eso? ¡Ay, sí! Díganme. ¡Ay, Isadora! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué rico que están estas mujeres hermosas! Vea, ya me despeiné. Espíritu de distracción. ¡Ay, es que me, 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 no encuentro cómo peinarme! Ok, vamos a hacer otra vez el ejercicio. ¿Quieren hacer el ejercicio? ¿Sí? ¿Quieren que llame al mesero otra vez? Ok. Vamos a borrar todo. Borrar, front, nueva escena, entra, la escena. Ok. Tres palabras que yo tengo que pronunciar para no perder la esperanza. Dios, gracias y enfoque. Vuelvo y repito. Dios, gracias por todo y enfoque. Voy a decir las tres solamente. Dios, gracias, enfoque. Tres palabras. Voy a hacer un ejercicio de pedirle, sí, acción, correcto. Ay, me gustaría tener una, una cosa de esas de acción. Un, dos, tres, acción. Entra. Hola, ¿cómo estás, Isadora? Qué gusto saludarte. Ay, sí, yo aquí estoy conversando con Isadora cuando llegue el mesero. Buenas. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, ay, qué bueno, doña Marimelda, que está por aquí. ¿Cuánto hace que yo no la veía, doña Marimelda? Ay, sí, es que hacía tiempo no venía, pero aquí estoy con Isadora. Ay, ¿qué va a tomar, señora Marimelda? Entonces, ay, mira, yo quiero un café. Ya sabes cómo me gusta, cargadito, negro y sin azúcar. Ay, bueno, pues, y entonces, ¿qué, Isadora, cómo estás? Ay, sí, lo más de rico. Imagínate que voy para México. Ay, bueno, muchas gracias. Y, Isadora, ¿qué vas a tomar? Agüita. Y, por favor, ay, Isadora, me le trae agua. Bueno, gracias. Oíste, pues, Isadora, imagínate que me voy para México el 29 con la ayuda de Dios. Voy a irme para Salinas Cruz. Llegó a Huatulco. Y ahí hay el mesero. Ay, llegó doña Marimelda, como es de querida. Mira, trae, échale cafecito, cargadito, que a ella le gusta. Colombiano, cargadito, negrito, sin azúcar. Y le encanta. Y llénele el pocillo. Ay, bueno, y entonces, la, y nosotros aquí. Conversando. Yo sigo, hice un pedido claro, definido. Sigo acá, conversando contigo, muy contenta, muy alegre, muy feliz. Ay, y entonces somos felices. ¿Qué estamos haciendo? Cambiamos la energía. Cambiamos la frecuencia. Y allá, mientras tanto, está el mesero haciendo con el cocinero su pedido. Perfecto. Cuando ya llega el mesero. Señora Marimelda, mire su café. Ay, qué delicia. Gracias. Y discúlpenme la demora, doña Marimelda, pero es que teníamos muchos pedidos. No te preocupes, tranquilo. Mira, yo estoy aquí disfrutando tanto de esta conversación con Isadora y con Marta. Ay, llegó Marta, qué alegría, y llegó Laura, y llegó Paula. No, pues es que esto se volvió una fiesta. ¿Sabe qué? Vamos a, tráigame, ¿cuántos cafés? Isadora, Marta, Laura, Paula. ¡Wow! No, ¿sabe qué? Tráigame. ¿Quieren café, muchachas? El día de gastar se gasta. Tráigame cinco cafés más, por favor. A ustedes les gusta así, negrito cargadito. Sí, perfecto. Listo. Es más, entonces se fue el mesier y dijo, no, vea, esa Marimelda cuando llega y pisa aquí en este negocio, este negocio, ahí mismo prospera. Ya llegaron cinco clientes más. Me hace el favor y le hace ese cafecito bien bueno, porque donde Marimelda pisa, te lo voy a decir, donde Marimelda pisa, hay transformación. Porque esa Marimelda llegó y llegaron cinco y hay que darles café a las cinco, porque las cinco. Y hay una que es colombiana, la otra mexicana, la otra semicolombiana, la otra. Oh, my God. ¡Qué es esta belleza! Y me tomo el café. Muchachas, miren. Negro, negro, negro. ¡Qué delicia de café! ¡Ay, tan lindo! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Cómo está el café, Isadora? Porque a Isadora le trajeron buen agua, pero luego yo mandé pedir cinco para Isadora, para todas. Laura, ¿cómo está el café? ¡Ay! No, 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 no. ¿Qué? ¿Seguimos viniendo o no? ¿Nos vamos a seguir encontrando a las 11.11 o no? Porque es que, dígame de una vez. Veale, di café, la tendí bien, pasamos bueno, conversamos a lo paisa, porque se me salió el paisa. ¡Gracias, gracias, 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 gracias por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo! Y ponga ese gracias por todo, señor. Gracias. Gracias. La palabra más hermosa, más divina, más preciosa que un ser humano puede escuchar en su vida. Ese mesero está feliz. Mesero, por favor, le dice al cocinero que le quedó delicioso ese café y que nosotras estamos felices. Usted sabe cuando una mujer está feliz. Usted sabe cuando una mujer está agradecida. Mire, le brillan los ojos. Mire, hasta más bonita me puse. Usted no me ve más linda. La frecuencia de la alegría. Ya hubo transformación en mi vida. Donde yo piso los pies hay transformación. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy parte del reino de los cielos y donde yo llego hay luz. Y entonces todo está hermoso y divino y precioso y todas estamos happy, happy, happy. Y entonces nuestro cuerpo genera neurotransmisores de felicidad. Las neuronas están felices. Hay un ambiente feliz de agradecimiento. Gracias. Gracias. Cambia la estructura molecular del agua. Gracias. Cuando tú das gracias a estas plantas, ellas crecen. Gracias. 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 Cuando tú le hablas a una planta y le dices gracias. Cuando tú le hablas a tu mamá y le dices mamá, gracias. Hiciste lo mejor. Hijo, gracias por ser mi hijo porque tú hiciste lo mejor. Mi nieto, mi vida, mi mujer, mi esposo, todo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo. ¿Y qué pasa? Cambias la frecuencia vibratoria. Entras a la frecuencia de Dios. Dios está en una frecuencia celestial altísima. Pero yo tengo que hacer todo ese proceso de cambio, de transformar esa energía de distracción, esa energía de estar cambiando el enfoque, de estar cambiando de pedidos. Y cuando llega el pedido, doy gracias. Y mantengo el enfoque. Por favor. Por favor, te lo pido, te lo ruego. Es de verdad. Con esas tres palabras, con esas tres palabras, hay transformación. Con esas tres palabras, mantienes la esperanza viva en tus metas. Con esas tres palabras, tú convences a tu alma. Es que esta alma es loca. Yo tengo un alma loca. No, 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 no tengo cara de loca. No, Marimelda, usted no tiene cara de loca. No se diga loca. Es el alma que le está diciendo que es loca. Pero Dios dijo que usted no era loca, que usted era una niña muy juiciosa. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Cómo uno se va perdiendo? ¿Hasta ahí, mujeres? ¿Les queda claro? Hola, ¿cómo estás? Gladys, qué rico que estés por aquí. Mira que Gladys está por acá. Perfecto. Entonces, no vamos a estar cambiando de pedidos. Vamos a estar... Cuidado. Cuando Marta pisa la tierra, cuando Marta pisa su territorio, hay transformación. Donde yo piso, hay transformación. Yo convenzo a mi alma. Mi alma es... Mi alma es como que... Como nada... Como así, como... Pero yo la tengo que enfocar. La mente. Yo tengo que educar a mi mente para que mi mente me haga caso. A la mente hay que enfocarla. A la mente hay que enfocarla. ¿Listo? Bueno, mujeres hermosas. Las quiero mucho. Ha sido un placer. Cuénteme qué aprendieron hoy. Y nos vemos mañana. Bueno, mañana es domingo. Pero, de igual manera, sí, tengo buenos ánimos. Porque estoy como teniendo buenos ánimos últimamente. Estoy como educando a mi mente y convenciendo a mi alma que mi misión y mi trabajo es estar aquí, en la Escuela Cuántica Mía, con la Mujer del Futuro, a las 11.11. Porque también a veces nos distraemos y perdemos los hábitos. Y cuando perdemos los hábitos, entonces perdemos la esperanza. Acuérdese. Si perdemos los hábitos de hacer constantemente las mismas cosas que nos llevan a lograr las metas, perdemos la esperanza. Porque ya no hay hábitos. Entonces, creo que también voy a trabajar mucho en eso. Me encanta mucho que estén aquí Marta Isadora, Paula Laura y Laura de la... ¿Cómo es? De Alexander, Gladys, Alba, ¿cómo estás? Qué gusto. Y Penaranda. Perfecto. Bueno, que estén muy bien. Chao.